En la actualidad el rey Carlos III sigue dando bastante de que hablar, sobre todo después de que se confirmara que hay un conjunto de situaciones de salud sobrevenidas por su cáncer que, mira, no ha sido cosa fácil. En paralelo el mismo rey ha confirmado una gira nada más y nada menos que por Australia. Gira, que a principios de año apenas le determinan el cáncer se decía que no iba a ser. Pero ante las protestas y manifestaciones en contra de la monarquía inglesa, pues al parecer el propio rey ha dado su brazo a torcer y se ha pegado a los principios de la casa real inglesa que es jamás faltar a lugares o a regiones en donde se exija la presencia del monarca. Una demostración de su fuerza, quizás, o más bien una prueba de su entrega a pesar de las fuertes dolencias por las que está pasando, es otra de las visiones que se pueden tener de este caso tan pero tan fuerte y del que te venimos a contar todo porque el propio médico de rey Carlos habla y esto te lo vamos a contar de inmediato en tu canal favorito informativo real. De inmediato entonces te pido que le des un me gusta grande, todo este video que llega de último minuto, también que presiones el botón rojo que dice suscribirme y la campanita si es que no lo has clicado para que así todos nuestros contenidos se lleguen a ti de primera mano. Y que me digas acá abajo en el cuadro de comentarios que piensas, cómo ves, cómo percibes la actual situación tan compleja de rey Carlos III. Déjamelo saber acá abajo por favor y de inmediato hacemos una conexión con nuestra producción para que nos cuenten los últimos pasos, mejor dicho, los próximos pasos de rey Carlos III ante esta lucha tan dura contra el cáncer y la fuerte agenda de trabajo que lleva con la monarquía inglesa. Escuchamos. Gracias por el contacto desde nuestra sala de producción. Destaco esta noticia que nos trae el portal digital express.co.uk y se trata de que el rey Carlos III ha mostrado una notable mejoría en su salud, lo que le ha permitido a sus médicos pausar temporalmente su tratamiento contra el cáncer durante sus próximas visitas de estado a Australia y Samoa. Junto con la reina viajarán el 18 de octubre, en lo que se considera una prueba de su resistencia. Aunque el monarca ha tenido una agenda ligera en las últimas semanas, sus compromisos en estos países serán intensos. Su médico lo acompañará para monitorear su salud y reanudar el tratamiento al regresar. Sin dudas que este viaje representa un importante desafío, pero también una señal de la fortaleza del rey frente a su enfermedad. Ahora volvemos con Orlando para que nos explique qué significa esta pausa en el tratamiento para la estabilidad futura del rey Carlos III. Adelante. Gracias con ustedes para más detalles. Pues sabemos que son unos pasos fuertes que está dando el rey, indicados precisamente por las ganas y la necesidad de representar a Gran Bretaña en todos los espacios de la Mancomunidad de Naciones. En este punto cabe destacar que un famosísimo médico inglés habría dejado saber a varios medios de comunicación ingleses que el rey Carlos III no tiene contraindicaciones para viajar, pero se sabe que esté donde esté, llámese Londres, llámese Manchester, llámese Australia o las islas del Caribe. El monarca no puede detener su tratamiento. Obviamente no tiene que estar sujeto a aparatos, no tiene que estar pegado a máquinas, pero si tiene que estar tomando entonces un conjunto de valores a diario y además ingiriendo un conjunto de medicamentos que no se puede aceptar, encuéntrese en donde se encuentre. Por lo tanto, el parte médico refiere que el rey Carlos no pone en riesgo su salud por viajar, pero si llega a faltar a todos los regímenes médicos que debe cumplir, pues definitivamente sí estaría poniendo en riesgo muchísimos avances que ha tenido en su lucha contra el cáncer. Por lo que te pido por favor con el corazón en la mano que desde aquí, desde Informativo Real, le dejemos bonitas recomendaciones, consejos a un rey que ni el cáncer ha podido detener, gracias a Dios, pero que amerita de recomendaciones, de consejos, de muchísimo impulso para evitar que pare la carrera contra esa terrible enfermedad. Vamos a darle nuestros consejos acá abajo en el cuadro de comentarios y a ti te pido por favor que cuides mucho de tu salud y de la de los tuyos porque es el mejor y el principal tesoro que podemos tener. Muchísimas gracias.